Pasamos a información del ámbito económico. Como todos los jueves nos visita la contadora Natalia Derper. Siempre temas realmente interesantes que tienen que ver con la actualidad de la economía y las exigencias en este caso. Es sabido que la AFIP busca controlar absolutamente todo. Cuando queremos salir del país, más aún. Pero también cuando estamos dentro de nuestro país, quieren saber qué es lo que hacemos. Y en este caso el control le llega a los monotributistas. Buenas noches Natalia. Buenas noches Cristian. Bueno, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, convengamos que el monotributo surgió como un régimen simplificado donde supuestamente el monotributista iba a poder hacer lo suyo sin la necesidad de un contador. Así surgió el monotributo. En sus inicios. En sus inicios. Bien. Actualmente cada vez tiene más trabas y necesita mucho más, o sea, precisa más información y cuestiones. Más gestiones. Básicamente ahora las modificaciones surgieron para la impresión de facturas que deben hacer los monotributistas. Para ello deben solicitar un código de autorización de impresión que se conoce como CAI, que tiene fecha de vencimiento de las facturas. Bien. Eso es lo que tienen que hacer los monotributistas para poder imprimir. A partir de ahora, a partir de noviembre, ¿sí? Bueno, este procedimiento implica de que se lo haga a través de la página de AFIP, solicite la impresión de factura electrónica, de comprobantes, factureros, a través de la autorización del CAI. De ahí, una vez que se ingresa la solicitud de autorización, imprime, si la AFIP autoriza, se imprime la autorización, firma, los lleva a una imprenta, la imprenta debe estar autorizada para la emisión de comprobantes, no todas las imprentas. No puede ser cualquier imprenta. No, las imprentas tienen que haber cumplido con una serie de procedimientos para poder imprimir factureros, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa con los que todavía tienen su facturero con disponibilidad? Bueno, se puede llegar a seguir utilizando los que tengan hasta el 31 de diciembre. ¿Hasta fin de año? Sí, hasta fin de año. A partir de enero del 2015, todos los factureros para monotributistas, deben contar con esta leyenda. ¿Y qué pasa si todavía me quedan facturas pendientes? ¿No se puede usar? Sí, no. O sea, si quedan facturas pendientes, se debe anular las facturas. Claro. O sea, y se tiene que volver a solicitar un facturero nuevo con este sello del CAI. Con este, bueno. Y además, para que la AFIP autorice la impresión o la autorización del CAI, de código de autorización de impresión, debes estar al día con todos los requisitos. Cumplir con lo que es recategorización para todas las categorías. Por ejemplo, para las categorías más altas, donde debe presentar declaraciones informativas, también tener al día. Y cumplir, o sea, básicamente constar con la constancia y cumplir con todos los procedimientos y estar en el regla. Seguí pensando que, bueno, conseguimos que la AFIP nos otorgue el CAI. Llevamos a la imprenta, una imprenta, viste, legalmente para poder imprimir las facturas, pero también tienen obligaciones los de la imprenta. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, en primera instancia, tienen que corroborar si la constancia que trajeron es auténtica. Una vez que corroboran esto, imprimen, o sea, la autoriza, imprimen las facturas y entregan ese comprobante de confirmación de validación para la impresión de facturas, que luego, junto con los factureros que solicitaron. Luego, los monotributistas tienen la obligación de ingresar el trámite otra vez a la autorización de impresión de comprobantes a través de la página de AFIP y registrar la información que le brindó la imprenta, la cantidad de factureros que se emitieron y todo eso. Para poder, o sea, si no cumplen con esto, la próxima vez que se solicite factura no van a tener autorización. Bueno, o sea que la AFIP le controla al contribuyente, a su vez, la imprenta controla al contribuyente y también la imprenta es controlada porque tiene que estar legalmente habilitada para poder hacer este procedimiento. Antes esto solo se aplicaba para lo que eran responsables inscriptos. Actualmente, o sea, a partir de noviembre lo vamos a tener en el caso de los monotributistas. ¿Es aplicable en todas las categorías o hay excepciones? Bueno, convengamos que hoy por hoy los contribuyentes que se encuentran en categoría H en adelante deben emitir factura electrónica, siempre y cuando no sean operaciones con consumidores finales donde la entrega del bien o la prestación del servicio se haga en el local. En ese caso, emiten factura electrónica y no deben cumplir con todo este procedimiento ya que lo hacen a través online, a través de la página AFIP. Ajá, perfecto. Si están en la opción de venta en local y la entrega del bien y a consumidor final, en ese caso sí o sí imprimen con el CAI y con todas estas cuestiones. Perfecto. ¿Qué pasa con los contribuyentes de categoría C? ¿Tienen alguna excepción? No, categoría C son todos los monotributistas. Ajá. Son todos los monotributistas. Bien. Ellos emiten factura en los factureros. Por lo tanto, lo que tienen, tienen que hacer toda esta operatoria. Exacto. A través de la AFIP, después con la imprenta, o sea, no es un trámite fácil, es un tanto engorroso y aparte la AFIP está controlando todo con esto. Está controlando, o sea, el tema es que ahora tiene vencimiento y que no podemos tener un facturero y que no lo utilizamos y después por ahí, para que se, para en realidad para que no surja la venta de facturas que por ahí se da en los casos a responsables inscritos cuando tienen ganancias, ¿sí? Cuando le da bastante ganancias a pagar. Bien. Entonces, es importante que el interesado participe de este proceso con un contador, porque imagino no debe ser tan sencillo. Exactamente. Sí o sí se debe solicitar con tiempo, ya que no es que podemos ir directamente a la imprenta, tenemos que habilitar primero las opciones y después recién vamos a poder imprimir el facturero, ¿sí? Cumplir con toda esta serie de pasos. La vigencia que van a tener los factureros va a ser de un año, van a ir de 50 en 50 y tendrán vigencia un año. Empezarán también, un dato importante, con numeración 01 nuevamente. O sea, empieza la numeración de 01. Entonces, por más que tengamos un facturero utilizado por la mitad, si a fin de año nos quedamos con facturas en blanco, ya no sirven. No sirven. Hay que hacer todo de nuevo. Exactamente. Por eso, tengan en cuenta los monotributistas que estén por imprimir estos días o en los próximos días, facturas ya ir cumpliendo con este requisito porque si no después nos van a tener facturas sin utilizar y no les va a servir. Y tiene un costo la impresión hoy por hoy de facturas. Por supuesto. Bueno, Natalia, muchísimas gracias. Gracias a vos.